Hoy vamos a jugar Twister Extremo Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Twister Extremo ¿Por qué extremo? Porque va a haber mucho resbalón Probablemente podríamos salir quebrados Ese Twister está recién, recién, recién Abierto de su caja Cuando lo regaló Jenny, la esposa decía Nada, gracias Jenny, gracias Lastimosamente lo vamos a mojar Lo bueno que es plástico Se puede poner en el sol y se va a hacer más chiquito Es así que digo Se van coger, güey, como cuando meten la ropa Mi mamá, ¿qué le pasa eso? Yo una vez, mi mamá me lavó la ropa Me lavó el pantalón Al día siguiente ya me llevaba las rodillas No tenemos secadora, pero si lo ponemos en el sol Me la tuve que llevar y así iba yo con el pantaloncito cortito Imagínense Creo que le vamos a dejar negro el Twister ¿Por qué? No, no, pero las patas No, no, la tengo lavado Yo tengo una semana que no me lo lavo Échale jabón, pues Tráelo, tráelo, tráelo Yo le voy echando agua aquí Aquí No, no Mi mamá es la jueza Es más, háblale, es mi mamá Hola, ¿cómo estás? Va a ser la que va a girar la ruleta Mucha gente sabe jugar Twister, ¿no? Me imagino Ahí escriban los comentarios Si saben jugar Y si no saben Pues ahorita van a ver las reglas No más que este, es extremo Con jabón y con quebraduras No, no resbala No le eches tanto No le eches tanto No, güey, si resbala No pasa nada Nieve, nieve, nieve Báñate Piedra, papel o tijera Ya ¿Y tú primero? ¿Por qué? ¿Tú primero? Porque yo gané, güey, el castigo Ahora sí, dale Pasaron dos días Está llorona Ahora sí vamos a iniciar Pie derecho azul ¿Y cuál es mi pie derecho? Ahí está Pie izquierdo rojo Este rojo, ¿verdad? Sí Este Ok, sí, yo sigo Pie derecho verde ¿Derecho de nuevo? Pie izquierdo verde ¿Izquierdo el mismo? No Oh, qué fácil Pie izquierdo azul Ya empezó lo difícil Mano izquierda amarilla No, güey Pero es más complicado estar así Mano izquierda azul Mano izquierda azul Ahí está Spider-Man Mano izquierda verde ¿Yo? ¿Verdad? Sí Ah, eso fue fácil Ay, ya me estoy difícil, güey, ya me cansé Se cansa Pie derecho rojo Ay, cabrón Antes sí te está tocando difícil, güey Sí, ya me lo llaman, güey, ahora sí soy Spider-Man Pie derecho azul ¿Derecho azul? Uy, no ¿Cómo? Ahí está Ya Sí pude, no Pie izquierdo verde ¿Pie izquierdo verde? ¡Izquierdo! Ahora sí me parezco Spider-Man Oh, ya me cansé, güey No te cansa No tengo elasticidad Pie derecho rojo Pie derecho Ay, no, güey, que mal Pie verde Pie verde Izquierdo Izquierdo Es izquierdo verde Ya lo tengo, güey Ay, no, güey Pie amarillo Rojo Ah, mar... Pie amarillo Pie amarillo Izquierda ¿Qué? Pie amarillo izquierdo Tengo pie amarillo Pie amarillo izquierdo Ya me cansé Mano derecha Verde Pie derecho rojo Ahí está Oh, no Ya me cansé Pie izquierdo azul No puedo No Pie izquierdo verde No 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 Se va loco No, güey No podemos apoyarlo Ya perdieron los dos Está bien cansado, güey Primero yo que he ido Después, paul De veras que sí está cansado Pienes buenas piernas, güey No, exacto Es que viene en inglés Por eso No hace bolas, mi mamá No, no me hago bolas Por eso nos dice que pie amarillo Han Ahora sí, la segunda ronda Pie derecho rojo Es este Pie azul izquierdo ¿Pie azul? No tengo pie de azul Pie izquierdo amarillo Está fácil aquí Pie derecho verde Pie izquierdo rojo Pie izquierdo verde Pien izquierdo, puro pies Ahorita estamos bailando Mano izquierda roja Roja Estamos en el rojo, güey Mano derecha roja Ay, caray Ya me cansé No, güey, no puedo aquí Mano derecha roja, paul Y mano derecha Mano derecha verde Mario Yo, pues no llego No, pues Tienes que No puedo Ay, dale, mala mía No puedo Pie izquierdo rojo, paul Rojo Ya, man Pie izquierdo Apúrala, man Apúrala, man No puedo No puedo Mano izquierda verde, Mario No, güey Es que yo no podía Tenía un pie Pie izquierdo rojo Crúzalo Por eso, a otro lado Ahí está, güey Mano izquierda amarilla No puedo Mano derecha amarilla Ya, ya Está bueno Está bueno Ay, pues Sí, huele el cemento Para tener que hacerle el nodo Me duele Vamos con la tercera roja Va, piedra, paul, tijera Y la tercera la vencida No, así con agua Vamos a mojar, güey Ah, qué rico Los ojos muy putos La neta, está haciendo mucha calor Recordarles que si gustan ver El de atrás de cámara De cómo iniciamos todo este video Vayan a Mario y Paul exclusivo Vayan a unirse Solamente por 100 pesos Por mes, Mario Ahí les vamos a mostrar 5 dólares Ahí les vamos a mostrar todo Exacto, todos Vamos a hacer cosas exclusivas Y también tenemos emojis Y insignias Vamos a salir en traje de baño Porque también ahí estaremos haciendo En vivos, videos Ahí vas a destacar Como seguidores de nosotros Fiel Exacto La tercera y la última ronda A ver Piedra, papelos Fiela Ya Ven, güey Mano derecha azul Aquí Pía izquierda azul Aquí estamos, ya Pía amarillo Pía amarillo Derecho Pía derecho amarillo, güey Pía derecha amarillo Ahí está Mano derecha roja Mano derecha roja Mano derecha amarilla Ok Pía izquierdo verde Pía verde Ajá Ahí está Ahí está Pía amarillo Izquierdo Pía izquierdo amarillo Pía izquierdo amarillo Ok Ah, ventaja Gracias, güey Paúl Pía izquierdo rojo Ya se sentó, Paúl, al fin Aquí estamos Pía izquierdo rojo Estoy usando ahorita el pie derecho Y la mano izquierda Mano derecha roja Aquí estoy en rojo Mano izquierda amarilla ¿Por qué? Pía izquierdo amarillo Mano derecha roja Ya la tengo Pía derecho azul Pía derecha Pía derecho rojo Mano derecha azul Ahí está Mano derecha verde No No No, ya se despega No puedo No, no pudré Dale, dale, dale Esperemos les haya gustado este video Mario Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Síganos en Instagram Tik Tok Recuerden que el día domingo Tenemos nuevo video también Para que vayan a verlo Y lo esperen Así que nos vemos Hasta el siguiente video Que es el domingo Dentro de dos días más Nos vemos Y apoyennos Dejen su like Y nos damos de vuelta Y vamos a seguir contigo Adiós